La irrupción de la Iglesia, la aparición de la Iglesia para otros en el esquema político con miras a un 2019, un año de elecciones, que estuvo con la misa de Moyano, los gremios, los evangélicos, los musulmanes, los judíos, la oposición en Luján, les fueron a pedir que el gobierno recapacite, que cambie la política, que piense de otra manera. ¿Cómo recibió esto el gobierno? Diciendo, acá hubo una veña de Francisco, que nos va a empezar a marcar la cancha. Lo cierto es que la Iglesia viene trabajando hace mucho tiempo, los curas de la opción con los pobres están trabajando en la villa hace muchísimos años, te diría yo. Ahora, ¿qué pasaba si no se mete la Iglesia? ¿Y por qué no se mete la Iglesia que está callada cuando el pueblo lo necesita, cuando el pueblo la está pasando mal, la Iglesia no hace nada? Entonces, si se mete, ¿por qué se mete? Políticamente, todos lo leen, Radrizani, el obispo dio la misa, cuando no se mete, también recibe críticas. Hay que estar, ¿no? Hay que ser creativo en el medio. Lo cierto es que la peregrinación a Luján nunca la pudieron politizar, San Cayetano nunca lo pudieron politizar, que decían que le iban a pedir trabajo porque el gobierno de Cristina tal cosa, no le vamos a pedir trabajo porque el gobierno de Macri tal otra. Hay muchas cosas que se pueden teñir de política y otras que no. No, sí, acompañando a la gente, con un oído puesto en el pueblo y con otro oído puesto en el Evangelio, decía algún obispo por ahí. Y otro que falleció decía, no hay que tener miedo de meter las patas en el barro, de meterse en el medio de la gente y mirar cómo la está pasando. Eso es lo que les recomiendo a todos, lo que nos recomendamos a los curas, a los políticos, a los que quieren ser políticos, estar al lado de la gente, escucharlo y hacerse representante del que no tiene voz. El que tiene voz, hacerla como hacemos en Ecomedios y en Ciudad Humana, hacerla participativa, hacerla de todos. Eso es lo que llamamos a que a todos nos escuchen. Si fue con una misa y fue por intermedio de la iglesia que se escuche el mensaje de la gente. Seguramente Moyano y Pablo y Hugo tendrán muchas cosas que explicar en la justicia y lo van a tener que hacer. Y esto no le va a quitar responsabilidad de que caigan presos si tienen que estar y si son culpables. Y si no, que lo decida un juez y lo decida una justicia limpia. ¿Hay una justicia limpia? Esa es la pregunta que también nos tenemos que hacer. Pero si se mete la iglesia bien y si no se mete la iglesia mal. Esto es lo que tenemos que pensar y lo que debes analizar vos también. ¿Es inocente que se haya metido en la iglesia justo ahora? ¿Es un mensaje político el que se quiere transmitir? ¿Quién lo lee? Julián Domínguez, el abogado de Esmata, decía que fueron a pedir una misa. Y nada más, es el mensaje para compartir con ustedes todos los lunes a las 4 de la tarde los invito a escuchar Ciudad Humana.